La marca Fora en Colombia ha crecido 54% de año corrido contra año corrido. Parte del éxito ha sido la renovación casi completa del portafolio. El nuevo Fiesta es el séptimo de nuestros lanzamientos en Colombia. El nuevo Fiesta fue relanzado en Colombia en el año 2010 y desde entonces se han comercializado más de 15 mil unidades, lo cual denota el éxito que ha tenido el producto por su tecnología, por el equipamiento y por su seguridad. En realidad es un Fiesta nuevo por su diseño Kinetic Design, sus 24 innovaciones incorporadas en el paquete tecnológico y sus versiones SE y Titanium renovadas. El sistema SYNC te permite manejar tus dispositivos móviles. Puedes controlar tus llamadas, puedes manejar tu música, estar conectado todo el tiempo dentro del nuevo Fiesta. Otra de las innovaciones importantes del Fiesta es el climatizador automático que te permite controlar la temperatura de manera exacta utilizando sencillos comandos de voz a través del mecanismo SYNC. El nuevo Fiesta nos sorprenderá por su desempeño. El motor 1.6 litros Duratec de 120 caballos, así mismo como la dirección electrónica que tiene comando antivibraciones y compensación de bello. En cuanto a su transmisión, la caja Power Shift de doble embrague seco, ahora con modo Select Shift, te permite conducir el carro en modo secuencial, una de las características que más valoran nuestros clientes. El sistema de asistente de arranque en pendiente te permite que el carro no se descuelgue al arrancar en una subida. Logra 2.5 segundos mientras pasas del pedal del freno al acelerador. Otra de las innovaciones de este nuevo Fiesta es el control vectorial de torque, que me permite tomar las curvas de una manera mucho más segura, regulando el torque y los frenos de las llantas delanteras. El nuevo Fiesta cuenta con un sorprendente paquete de seguridad, 7 airbags de serie en todas sus versiones y el control electrónico de estabilidad que le confiere como el auto más seguro de su categoría. Puedes abrir las puertas de tu nuevo Fiesta sin necesitar una llave, gracias al sistema de acceso sin llave y botón de encendido. El sistema My Ford Touch incorpora ahora un Wi-Fi hotspot que nos permite configurar una conexión segura de internet para compartir con hasta 4 ocupantes dentro del vehículo. El diseño interior del nuevo Fiesta te cautivará por el nivel de detalles y acabados. El volante multifuncional forrado en cuero, así como la nueva consola con acabados piano black y la cojinería en cuero te sorprenderán. Confiados en la calidad superior del nuevo Fiesta, Ford extiende la garantía de este nuevo producto a 3 años sin límite de kilometraje. La llegada del nuevo Fiesta es una clara demostración de que Ford va más allá. Para mayor información ingresa a fordfiesta24.com.co Ford, go further.